Queridos hermanos en Cristo, afortunadamente para nuestra gracia y para nuestro apoyo, hay obispos que todavía están dispuestos a dar la batalla, hay obispos que todavía están dispuestos a hablar y nosotros lo tenemos que denunciar. Así como decimos, este obispo no se portó tan bien, este obispo sí se portó bien, bueno, pues también tenemos que decir de estos obispos que hablan fuerte, que hablan claro y para que un obispo, al menos imagínate en el país de España, que diga, la iglesia está ocupada por una pandilla, gobernada por una pandilla de Sodoma y Gomorra, tiene mucho que decir. Vamos a verlo continuamente. Queridos hermanos en Cristo, Cristo, la verdad que ahora sí este obispo de alguna u otra manera nos ha dejado con la boca abierta, porque la verdad ha hecho un esfuerzo impresionante por hablar, ha hecho un esfuerzo impresionante por decir las cosas tal y como son, por ponerse por ponerse por ponerse sobre todo acorde con la iglesia católica, sobre todo para ponerse claro con la iglesia y aún así desafiar a sus demás obispos, hermanos obispos. Te lo muestro a continuación. Él es el obispo, aquí te voy a dar el nombre, se llama Jesús Sanz, Sanz, S-A-N-Z, Sanz. Y fíjate lo que ha dicho que es muy importante que a tiro pone nerviosa a la conferencia episcopal española, porque muchos en España definitivamente han volteado hacia otro lado que no es Jesucristo. Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, ha vuelto a alzar la voz contra la ideología de los lobbies y los males que acechan a la iglesia católica. Sanz Montes se ha consagrado como la voz del episcopado español que dice lo que piensa sin importarle el que dirán. En una entrevista concedida en el debate, el arzobispo franciscano denuncia que hoy hay caminos políticos, culturales y mediáticos que intentan redescribir la historia que no sucedió. La describen y la transversan y la banalizan y la incluso la demonizan, dice el obispo. Preguntado sobre si hay miedo o incluso connivencia dentro de la propia iglesia a la hora de levantar la voz ante ciertos ataques de los lobbies, el arzobispo de Oviedo confiesa que sí y que produce respeto. Jesús Sanz hace una distinción entre el silencio y el mutismo. El silencio o una palabra discreta que en momentos cabe decir viene dictado por la prudencia, pero el mutismo siempre nace de la cobardía, así remarca el prelado. Habla incluso de la ideología de Sodoma y Gomorra dentro de la iglesia católica. El arzobispo de Oviedo afirma sin tapujos que la ideología de los lobbies ha penetrado en la iglesia católica y en gran parte se ha adueñado de ella. La confusión antropológica que tiene que ver con las relaciones hombre y mujer, con la verdad de varón, con la verdad de la mujer y con la paradoja de dejar a los niños crecer sanamente, sin redirigirlos para que puedan afiliarse a una antropología que no es la católica. Todo eso ha penetrado en la iglesia católica. Jesús Sanz señala que esto lo vemos cuando los colegios, en la docencia, incluso en la catequesis, hay expresiones y gestos en los que se reconoce una ambigüedad o claramente una claudicación. Hoy si tú no hablas con la jerga de los lobbies de Sodoma y Gomorra, si tú no mencionas el cambio climático, si no llevas al pie la Agenda 20-2030 en las entrañas, parece que estás en otro mundo y te arrinconan. La gente es el arzobispo franciscano. Bueno pues, ni pío, ni agenda, ni cambio climático, ni ideología de los lobbies. Por tanto, a los colectivos que todo esto lo acomodan a su modo y lo diseñaron, y lo defienden, y además te lo imponen, y si no lo aceptas te quitan incluso la subvención, y nunca te han dado, tendremos que decirles de alguna manera, con silencio y con palabras, nunca con mutismo y con ausencia, que al menos algunos a estos no nos vamos a prestar, respondió así el arzobispo de Oviedo. Incluso también habla de la fiducia suplicans del Papa Francisco, y fíjate lo que dice. Mientras el resto del Episcopado Español calla, Jesús Sanz no duda en confirmar que la declaración fiducia suplicans entra dentro de este ámbito de confusión que inspira en esos momentos, también dentro de la iglesia. Fiducia suplicans, que a veces fiducia complicans, afirma el arzobispo de Oviedo. Sanz Montes también habla sobre la declaración de hace unos meses de la doctrina de la fe, sobre el bautizo de los de Sodoma y Gomorra. El arzobispo criticó que el dicasterio de la doctrina de la fe no aclare cómo se les bautiza, según cuál sexo, ya que son diferentes, que sea escrito en los registros tras la intervención hormonal, o bueno, cómo van a quedar registrados, y de acuerdo al sexo que quieren o de acuerdo al sexo que nacieron. La puerta está abierta para todas las ambigüedades y sobre todo para la destrucción de la iglesia católica. Ante tanto caos, confusión e incertidumbre, Monseñor Jesús Sáenz agrega que no estamos ante un bazar en el que se nos está vendiendo la última novedad, sino que estamos ante una historia que tenemos de más de 2,000 años, y es la que puede mantener viva la iglesia católica al día de hoy. Teniendo detrás tantos 2,000 años de historia, 2,000 años de santidad, 2,000 años de mártir, 2,000 años de entrega, 2,000 años de sacrificio, 2,000 años de lucha, la iglesia dice que no podemos dejarnos confundir por la última novedad en estos momentos, por lo que esté pidiendo el mundo, aunque las autoridades eclesiásticas de alto nivel los apoyen. ¡Wow! Lo que está diciendo este obispo es impactante, mis hermanos en Cristo. Lo que está diciendo este obispo es muy impactante porque está diciendo no nos vamos a dejar amedrentar. Fíjate, las afirmaciones que está diciendo este obispo son muy importantes. Número uno, gran parte del sector de alto nivel de los globis tiene o se está doñando o está doñado de la iglesia católica. Tenemos mucho para defendernos. No nos vamos a dejar amedrentar. Más de 2,000 años de historia nos respaldan. Hemos sido siempre el muro de contención ante el mundo. Dice Monseñor, pero el problema de ahorita, la gran diferencia de la lucha entre muchos el día de hoy es que los enemigos están infiltrados dentro de la iglesia católica. Mucha gente pregunta, ¿Por qué está debilitada la iglesia? Bueno, porque los enemigos están dentro. No están fuera, están dentro. Si la iglesia estuviera bien firme desde dentro, no pasaba nada. Rebotarían. Pero como están dentro, son los que están acabando con la iglesia católica. Atentos con lo que dice Monseñor y qué bueno que lo esté diciendo así porque muchos tienen dudas y miedos de lo que está pasando. No sé si es cierto. Claro que es cierto, no tengas miedo. Muchos están contigo, al menos los santos. La ideología de los lobbies, el mundo jamás vencerá a la iglesia católica y este obispo lo deja claro.